Entra en vigor la declaración de zona catastrófica en el territorio afectado por la Dana. Este jueves el BOE ha publicado este real decreto que se aplica en un total de 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón. De esta manera el Estado se convierte en el encargado de la reparación de los desperfectos materiales causados por el temporal, así como de las ayudas a ciudadanos y empresas. Esta declaración viene acompañada de un paquete de medidas valorado en 10.600 millones de euros destinado a paliar los efectos de la Dana, que contempla ayudas directas y medidas fiscales y laborales, además de líneas de avales avalados por el Gobierno para pymes, autónomos y familias para hacer frente a los gastos sufridos por la catástrofe. Estas medidas, enmarcadas dentro del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunidad Valenciana, será próximamente remitido al Congreso para su convalidación en debate público.